Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del PAN, le propuso al secretario de gobierno firmar un pacto nacional entre los distintos partidos políticos para blindar el proceso electoral contra el crimen organizado y así evitar que se repita la tragedia ocurrida en Iguala Guerrero. Durante el encuentro constitutivo de la CONAM, el también diputado federal señaló que todos los partidos políticos deben poner mayor atención al designar a sus candidatos y hacerse responsable de ellos. El segundo gran reto que nos presenta el inicio del proceso electoral es el compromiso de blindar este proceso electoral frente a cualquier intervención del crimen organizado. Hagámonos cargo de los candidatos que postulemos. Este es el momento de prevenir para que no tengamos jamás que volver a lamentar hechos tan trágicos, tan dolorosos y tan indignantes como los ocurridos hace unos días en Iguala Guerrero. Añadió que Acción Nacional está dispuesta a firmar dicho pacto nacional, a través del cual también se comprometería que ningún funcionario público ejerza los recursos públicos de su área con fines políticos. Esto en las vísperas del comienzo del próximo proceso electoral. Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que el marco legal y constitucional vigente da la certidumbre legal y de respeto al proceso electoral que está en puerta. No obstante, señaló que debe llevarse a cabo un acuerdo nacional para poner mayor atención a las elecciones, no solo durante su realización, sino también desde la selección de los candidatos. Tomo con mucha seriedad la hecha por el dirigente del Partido Acción Nacional, en la que como lo hemos ofrecido, podremos todos estar atentos y poder observar, no solamente el desarrollo, sino los actos previos a ello. Me refiero a la selección de candidatos y que todos tengan la certidumbre, a partir de un acuerdo nacional, que los que están compitiendo son verdaderos representantes de la sociedad mexicana y que no tienen ningún nexo con la delincuencia organizada en este país. Fernando Velázquez, Zona Franca.